Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspiciaron este programa. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-delmedioarg.com En Argentina se comparte todo. Se comparte con amigos, con vecinos y siempre se comparte en familia. Compartid todo con una seco, porque si se comparte lo de adentro, disfrutad del verdadero sabor. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Tiene sabor, tiene frescura. Lo único que no tiene la nueva seco es azúcar. Es seco sin azúcares, pero con todo el sabor. Seco sin azúcares. Probala, te va a encantar. Qué cosa buena. Nada nos junta y nos separa más en una cancha o en la mesa de un bar. Sin doble, cinco, si con línea de tres. Si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel. Y aunque querramos con mesura opinar, no salta la tanada y empezamos a gritar. Magani, fútbol, tango. No te interesa. No te interesa. No te interesa. No te interesa. Te interesa. No te interesa. Te interesa. No te interesa. acá firme. Bueno, aquí estamos en el programa. ¿Cómo estás, Pagali? ¿Cómo estás, Horacito? ¿Todo bien? ¿Cómo fue tu semana? Estoy en ayunas, en ayunas porque tengo que hacerme unos estudios de sangre y algunos otros estudios que me mandó el médico, y entonces estoy en ayunas. A esta hora y seguir así hasta que termine el programa, e irme a sacarme sangre y a hacer un par de radiografías y una ecodopler, ecocardiodopler, qué sé yo. Bueno. Estos son todos los estudios post-COVID, ¿no? Son todos los estudios, sí, COVID. Vamos a ver cómo está todo. Pero bueno, acá estamos. Listo para... Quería empezar el programa recordando que, bueno, hoy 25 de junio, pero ayer fue una fecha particular, ¿no? 24 de junio es donde se festejan y se recuerdan muchos eventos, ¿no? Bueno, desde el cumpleaños de Messi, Riquelme, hasta... ¿Se recuerda a Gardel? Sí, se recuerda. Mirá vos, 24 de junio, día de San Juan. ¿Se recuerdan? Messi cumplió 34 años. Román Riquelme, dos íconos del fútbol, cumplió 43. Capicúa, 34-43. Uno nació en el 78 y otro nació en el 87. También la pelúa, claro. Entonces, nada menos que esto. Pero en 1911, el mismo día, 24 de junio de 1911, nacieron Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón del mundo, una gloria del automobilismo argentino, que, bueno, tuviste la inocción porque él ganó el primer título mundial en 1951 y después ganó cuatro títulos seguidos. Ganó en el 54, 55, 56, 57. Sí, quíntuple campeón del mundo. Reconocido aún ahora, bueno, ya han pasado tantos años, han pasado 70 años, que muy reconocido ahora por grandes, por los que aún quedan y por los que contaron de los viejos, de los viejos pilotos, ya que Stewart, que fue un extraordinario corredor inglés, bueno, hicieron un video hace unos años y decía que nunca se había visto un tipo de la calidad. Vos fíjate la Argentina, que es un país que, bueno, ahora estamos subiendo, pues ya tenemos más de 45 millones de habitantes, pero en aquel tiempo, en aquel tiempo eran menos de 15 millones de habitantes. ¿Cómo la Argentina puede sacar fenómenos del tipo de Fangio, de Román Riquelme y de Messi? Maradona, que es otra cuestión, nació el 30 de octubre. Escorpio, porque también el signo de Escorpio es el que produjo mayores fenómenos. En Escorpio nació Maradona, y nació Pelé, y nació Menotti, y nació Asile. Entonces, vos fíjate... ¿Cómo no te querés incluir, no? Ahí. Y modestamente yo soy de Escorpio. Nació Bataglia, Palermo. Bueno, creo que también el 24 de junio también nació Osvaldo Zubendía. Nació Osvaldo Zubendía el 24 de junio. Y bueno, y además... Bueno, y te agrego, aparte de esto de lo que decís, que en Argentina salieron valores como esto, ¿no? Figuras de este nombre, y no te olvides del Papa Francisco también, ¿no? El Papa Francisco, Guillermo Vilas y Sabatini, que fueron números casi, estuvieron en la cima de sus actividades deportivas. Ahí, bueno, por más que todo el final ha sido trágico, ¿no? Aquí también salió Boceo de Carlos Gonzón, salió Bonavena, tipos que hicieron roncha en el mundo entero. Y digo, bueno, también nació, tuvo el accidente de Rodrigo, que era una figura popular, esta es la más cercana, esta es la que, bueno, todo el mundo, hasta vos, también nos acordamos que murieron durante los años en que vos ya estabas. Y bueno, y ese es el... Siguiendo con las efemérides, ¿no? Y los recuerdos, también esta semana se recordó los 35 años del gol de Maradona a los ingleses. Ese gol más lindo de todos los mundiales, ¿no? Para mí de toda la historia, porque hacer un gol de esa categoría en un mundial, que además lo ganó, me parece que, bueno, que queda como el gol más lindo de toda la historia del fútbol. Y estuve leyendo que, bueno, un día como hoy, no sé si fue ayer o hoy, también fue el día en que Canigia, en ese mismo mundial, no, en el mundial del 90, Canigia le hizo el gol a Brasil, lo eliminó con un jugador también de Maradona, que eliminó a Brasil en cuarto de final. En el mundial de Italia. Un partido insólito, porque Brasil parecía que ganaba por goleada. Metió tres tiros en los palos. Y era un partido de absoluto dominio de Brasil. Y en un contraataque, con esa certeza que tenía Diego, hizo un par de filuletes y lo dejaba a Canigia solo frente a Brasil. Y Canigia definió como un maestro. Ese, también. Y bueno, y hoy, un día después, se cumple el aniversario del título mundial de 1978. El título mundial del 78. Y casualmente, esta semana yo hablé con Menotti. Tengo una charla con César. Sí, lo hace mucho, no se lo ve. Con ningún canal, no dan notas. Y bueno, por el tema especialmente de la pandemia. El cargo tiene mucho temor, bueno, por la edad que tiene. Tiene la vacuna, por supuesto, pero se cuida mucho. Y por eso no habla. Y estuve charlando un rato y, bueno. ¿Te puede contar algo de lo que charlaste? ¿Puedes compartirlo? Me parece que lo que más interesante, que incluso yo lo comenté ayer en la tele, y después, durante la transmisión del partido, Ariel, se nos hacía ahí, lo recordó, eso que yo había contado, que Menotti le dice que, ¿viste cuánto tiempo hace que no hay goles de los volantes? El fútbol cambió. No hay goles de los volantes. ¿Por qué cambió? Porque se juega muy esquemáticamente. Yo digo que los jugadores cumplen demasiado, al pie de la letra, al pie de la letra, las indicaciones que le dan los entrenadores. Entonces no tienen libertades. Y por eso no avanzan, no avanzan, no avanzan, no avanzan los jugadores libres, independientes, tipo el Bocha Bocchini, el Beto Alonso, por no nombrar a Baradona, que es superior a todo, el Riquelme, todos esos jugadores que aparecían, y que entendían el juego, y que eran conductores de equipo, y los volantes que subían. Él me decía el flanco que, en los tiempos de él, él mismo, él mismo, que era volante, medio cancino, pero que le pegaba fenomenalmente a la pelota, hacía 10 goles por año. También en los torneos largos, en los torneos de 30 partidos, o 30 como era lo tradicional en aquel tiempo, 15 de ida y 15 de vuelta. En esos verdaderos campeonatos, los volantes hacían goles, Nero J.J. López, hacía goles, Ardiles, hacía goles, bueno, Carlitos Babindo, que era medio enganche, era goleador, el Houseman, era goleador. ¿A qué se le atribuyen eso? ¿A que hoy se juega más a la defensiva, o se cuida más el arco propio, y no se ataca tanto con los volantes? Es cierto, es mayor, lo dije ayer y lo sostengo hoy, es mayor el miedo a perder que el deseo de ganar. Y entonces, como la cuestión es así, se juega de una manera mucho más conservadora, y aunque se corra más ahora, que se corría antes, se juega de manera conservadora. Los partidos dan la sensación que se planifican demasiado, y entonces se pierden las libertades. Entonces, para mi gusto, el fútbol pierde su belleza. Por eso, cuando apareció un equipo como Barcelona, que apareció un equipo como Barcelona revolucionando todo, ¿y qué era Barcelona? Barcelona que era un equipo que seguramente estaba estructurado a la manera de Guardiola, pero que tenía jugadores independientes, tenía Xavi, Iniesta, que eran tipos que comandaban el equipo dentro de la cancha, y bueno, y hacían goles, Iniesta hacía goles, Iniesta hizo el gol que le significó a España ser campeón del mundo, que fue campeón del mundo, ¿dónde fue? En Sudáfrica. Claro. El gol de Iniesta, y Iniesta era un cerebro, bueno, por algo le decían el cerebro, y Xavi era un jugador fenomenal. Entonces, todas estas cuestiones tienen el campeonato del 78, del cual se cumplen en 2021. no te habló sobre la selección argentina, que nos vamos a meter ahora a hablar un poquito de lo que viene, de la selección, que él es el director, ¿no? Justamente de selecciones de la AFA. Claro. Él dice que, bueno, te imaginas que no opina mucho si él es parte, parte, integrante. Yo por una cuestión también, por una cuestión de respeto, hubo una charla, una charla informal, por una cuestión de respeto, no le pregunté muchos detalles sobre la selección, pero a él le gusta mucho, le gusta mucho el tema de, la presencia de Aymar, de Roberto Ayala, y de Samuel, una selección, más allá de que, según se ve, y él cree, que Scaloni tiene muy buenas intenciones en la formación, y en la idea de juego, él dice, estos tres jugadores fueron jugadores de selección, y son jugadores que entienden el juego, y que le quieren dar una impronta que tiene que ver con el fútbol argentino, y es verdad eso, la selección, esos arranques de los partidos, donde juega estrictamente, hay fútbol que le gusta a la gente, lo que tengo yo, alguna prevención, con Scaloni, bueno, supongo que siempre toman las decisiones, es cuando confunde la cosa con la táctica, cuando quiere que se hace un gol y después hay que tratar de aguantar el gol y jugar de contra, eso es muy peligroso, y además lo hacen los equipos que no están seguros de lo que hacen, y después, bueno, la suma de excusas que da el entrenador cuando terminan los partidos, yo creo que él tendría que decir, o decir, bueno, decir dos frases y no puede decir que el cansancio fue un factor que es determinante, por ejemplo, para el último partido, cuando había cambiado seis jugadores de diez, de diez jugadores de campo, bueno, seis jugadores distintos, y después tampoco puede sumar el partido contra Chile también le había echado la culpa del campo de juego, claro, y después habla de los jugadores que entraron, por ejemplo, Agüero y Papu Gómez, y dijo que este, que no tenía rodaje, y entonces, ¿cómo es? No lo ponga si no tiene rodaje, o si no, ponelo y no diga nada, que los tipos tienen que tomar rodaje, tienen que hacerlo, pero bueno, demasiadas excusas, nadie tiene autocrítica en general, no es una cuestión solamente de Scaloni, sino que la autocrítica no figura en los análisis, el único tipo que tiene autocrítica verdaderamente lo tienen que reconocer y en el mundo que se ve y se nota y bueno, nosotros lo conocemos como en Bielsa, que Bielsa dice, ganamos el partido, pero no merecimos ganar, merecían ganar lo contrario, no existen, tampoco existen tipos como Bielsa que en vez de tomarse vacaciones se quedan en el predio del club y que además viven en el predio del club, bueno, entonces es una cosa ya distinta, un loco de atar, pero está bien, él por lo menos es muy sincero cuando declara y él declara como haciendo comentarios del partido, declara tranquilo, sin vanagloriarse de nada, y habla con el idioma antiguo, dominamos nosotros, dominaron ellos, el idioma que usaba mi viejo, por ejemplo, para decir, cuando yo iba a la cancha y mi viejo preguntaba ¿quién dominó? no me decía bueno, ¿cómo fue el partido? ¿quién dominó? y Bielsa usa Bielsa usa esas expresiones. Entonces, bueno, más allá de lo que pueda declarar es lo que vemos dentro de la cancha y lo que vemos cuando juega la selección esto que decías vos y marcabas, que Argentina comienza ganando y no sigue buscando el segundo o el tercero sino que se retraza y espera a jugar a la contra y termina siendo dominado como decís vos ¿quién domina? le terminan dominando el partido y no es protagonista ¿no? y otra cosa también que veo de Jaloni la cantidad de cambios ¿no? a la hora de modificar el equipo y de los esquemas que utiliza dentro de un mismo partido me parece como que nos marea un poco ¿no? sin saber después de qué termina jugando. Argentina seguramente va a salir primero se supone que le va a ganar a Bolivia el único equipo que ya está eliminado ya está eliminado se supone que Argentina le va a ganar a Bolivia a mi gusto para mi gusto Argentina tiene que poner contra Bolivia el equipo titular que va a enfrentar en cuartos de final a quien tenga que enfrentar porque van a jugar el lunes y el partido de cuartos es el sábado entonces hay cinco días por lo menos como ahora se pueden hacer cinco ridículos cambios cinco ridículos cambios insisto que esto deforma el fútbol por lo menos que pruebe un tiempo con el equipo supuestamente titular está bien hay dos jugadores que tienen amarilla que los podrían proteger a mi me parece que es una locura también en un campeonato que puede tener siete fechas me parece una locura que la que la tarjetas amarillas sean solamente dos que a un jugador lo suspendan por dos tarjetas amarillas porque una tarjeta amarilla por ahí es por una por una tomada de camiseta y luego otra una protesta al árbitro en otro partido no puede ser que con dos amarillas ya le den un una fecha de suspensión esto es una cosa exageradísima por lo menos está bien que se cuenten dos amarillas en los partidos de clasificación en los cuatro partidos que juegan los equipos los cuatro partidos que juegan en la clasificación está bien hay dos amarillas pero después se borran las amarillas y para la segunda parte que también son partidos son cuartos semifinal y final puedan tener otra amarilla más a mí me parece que bueno son cuatro los jugadores de supuestamente titulares que tienen amarilla el arquero Martínez si si juega él quiere jugar hay que ver si juega Armani Paredes Lo Celso y Lautaro Martínez son los otros tres jugadores de campo claro por ahí se podría cuidar alguno pero me parece que porque es proclive hacer infracciones este lo Celso perdón Paredes como no está tan acostumbrado a hacer un cinco de tapón es un puesto más riesgoso está más proclive a crear lo abonesten entonces por ahí a uno se le puede dar este el arquero es muy difícil que amonesten a un arquero a un arquero que demora el juego una cosa muy rara que amoneste a un arquero si el arquero se cuida no lo van a amonestar este lo Celso es viene muy en deble viene entre algodones podría también tomarse hay cinco cambios ahora pero de algún modo el equipo tiene que poner a los titulares por lo menos todos los titulares posibles bueno menos dos que los quieran cuidar por el tema de las amarillas porque si no cuando juegue el cuarto de final tiene que saberse cómo es el equipo ya tiene que tener el equipo acostumbrado más o menos se sabe se sabe pero ya él ya va a tener que estar definido si el lateral izquierdo es Acuña o es Tagliafico no puede ser que juegue un ratito cada uno y no sepa todavía quién es el que va a jugar y ahora apareció Di María que Di María estaba ubicado bien ubicado como suplente jugó muy bien el rato que entró en el partido anterior y este último rato que entró en el partido el último partido fue con jugó titular el último partido jugó con Argentina jugó con Paraguay ¿no? vamos a ser el último bueno tengo un lío de partido Argentina Paraguay más cero jugó titular Di María claro bueno como Di María jugó muy bien ahora ya tampoco se sabe seguro si Nico González o Di María van a jugar por ahí este lo del pibe Molina ya parece fijo que quedó como titular porque Montiel que es un gran defensor un gran marcador lateral para mi gusto era uno de los mejores del club argentino venía de un doble bueno tuvo bueno nucleosis y tuvo después COVID tuvo dos parantes y no volvió igual está bien necesita rodaje está bien en este momento el pibe Molina está respondiendo está respondiendo bien y y vos fijate se fue de boca libre entró en lugar de Paredes y lo hizo bien pero bueno por más que Paredes esté amonestado va a tener un bache muy grande si no juega también hasta el sábado porque no jugó el partido pasado no va a jugar el lunes y recién va a volver a jugar después de casi muchos días bueno por lo menos por lo menos en ese caso no puede hablar de cansancio el entrenador puede hablar de falta de fútbol entonces siempre hay una excusa a mano yo digo que aunque sea un rato un rato tiene que jugar para ver si se hace sobreestar tontamente bueno ya este pero por lo menos un rato un rato media hora un tiempo un tiempo tiene que jugar el equipo titular y después tiene la posibilidad de hacer cinco cambios hace cinco cambios saca a los jugadores que están más comprometidos también hay que remarcar que va a jugar con un equipo eliminado el más flojo de la copa donde no tendrían demasiados problemas ¿no? se supone que no por eso digo que para mi gusto tendrían que jugar el equipo titular con algún con algún retoque nada más por ahí darle darle una chance pero vos fijate que el equipo también tiene que elegir definitivamente qué clase de equipo quiere hacer si va a jugar el equipo con paredes es un equipo si el cinco el cinco es el termómetro del equipo si el cinco es Guido Rodríguez es otro equipo otro equipo con otro fundamento y está claro está claro que los dos juntos no juegan bien no pueden jugar cuando se reparten la cancha no 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 sirve entonces yo vi el partido de Brasil yo soy de los que cree que tenía que quería hacer acá un tema aparte lo que fue el partido de Brasil el triunfo sobre la hora del equipo brasileño ¿vos seguís manteniendo que Argentina es candidata a ser campeón? y es más que una ilusión más que nada es una ilusión pero yo creo que sí y bueno y Colombia de Colombia de Argentina se cruzaría recién en una final con una hipotética final con Brasil creo que el equipo más poderoso si gana la zona si gana la zona no juega con Brasil porque Argentina le tocaría un partido flojo seguramente en cuartos bueno no sé si flojo porque le podría tocar hoy le toca Ecuador que me parece que no es un equipo flojo bueno Ecuador si lo complicó Argentina y y a pesar de tener poco puntaje Ecuador lo 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 complicó pero también puede ser Ecuador juega Ecuador tiene que jugar ¿qué partido juega Ecuador? Ecuador juega con Brasil con Brasil nada menos ¿no? puede perder y entonces sí quedaría mal pero pero Venezuela Venezuela juega con Perú que tampoco es un partido fácil para Venezuela ¿no? y porque si Venezuela le gana Perú lo pasa y sí y bueno y entonces Ecuador quedaría con el condenado pero si Perú le gana sí si Perú le gana Venezuela se va a así Perú le gana Venezuela y Colombia pide con Brasil Perú queda segundo Colombia queda tercero tiene más tres tiene más tres Venezuela hasta ahora y si Perú le gana menos tres menos tres va a estar con menos cuatro por lo menos porque si pierde por un gol lo que sea va a estar con menos cuatro en cambio Ecuador tiene menos uno si perdiera por un gol lo que debería ver los dos este si pierderon los dos en que se queda fuera de Venezuela en que se queda fuera de Venezuela claro y tocaría Ecuador y de la otra manera si 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 Venezuela lo lo pasa a Ecuador el rival sería Venezuela que esto va para la selección sería por ahí un partido muy accesible este hay que ver hay que ver lo que necesitan el equipo argentino en tomar recién quería hablar un poco de esto que nombraste a Brasil que es el candidato número uno con los tres partidos ganados pero este último partido que le ganó a Colombia 2 a 1 sobre la hora tuvo algo particular que fue una jugada que participó justamente el árbitro argentino Pitana donde le rebota la jugada de ataque le rebota la pelota se lleva el pito a la boca como para cobrar bota tierra y deja seguir de esa jugada viene el centro viene el gol de Brasil se habló mucho de eso durante la semana la Comebol apoyó la decisión del árbitro estaba dentro del reglamento no hizo nada raro se perdieron 7 o 8 minutos con el VAR analizando la jugada no sé qué tal eso era muy seguro no estaban porque si tuvieron 7 minutos 8 casi para tratar de tomar una decisión yo digo que todas las decisiones que se toman últimamente tratando de mejorar el fútbol más allá del ridículo VAR que esto demuestra lo ridículo del VAR porque lo ven por cámaras distintas una cámara se ve una cosa otra cámara se ve otra no es lo mismo que lo que ocurre en el instante antes hasta ahora el árbitro era como un palo parado en la cancha si la preta le pegaba al árbitro el juego seguía y no importaba que le hubiera pegado al árbitro y a dónde seguía era como si hubiera una estaca en el medio de la cancha ahora en su afán de mejorar lo complican ¿sabes? ¿sabes dónde todo se complica? cuando se dan opciones y es subjetivo le pega al árbitro el árbitro tiene que dar bote a tierra o sea pique según si no hay una promesa ¿qué es promesa de jugada importante? ¿qué es promesa? esa pelota que le pegó a Pitana iba para un jugador para un jugador colombiano y entonces el punto es que bueno lo que dice es que la pelota volvió hacia atrás no fue ¿qué tiene que ver? volvió hacia atrás pero volvió la pelota la iba a recibir si no le pegaba a Pitana la recibía un colombiano ahora volvió ahora volvió para atrás y le agarró un brasileño y le abrió para la punta tiró un centro y hicieron el gol este entonces es muy difícil la interpretación cuando las cuestiones son subjetivas que es esto tenía promesa de gol este no la promesa de gol salió después bueno es indefendible porque además busquemos en todas estos todos estos tiempos alguna pelota que le pegó al árbitro en el 99% de los casos de que salió esta norma la pelota le pegó al árbitro en cualquier lugar y le da un pique y pique a favor la reacción pitana que confundió un poco de que estuvo a un segundo de pitar y de cobrar cuando vio que la jugada seguía a favor del Brasil los jugadores exageran dicen que se quedaron todos parados no se quedaron parados pero se desconcierta e incluso la más cara que es Ospina en el gol yo digo que tiene que ver también porque el tipo estaba muy comprometido por la situación y no estaba por ahí lúcido porque era una pelota que Ospina no le pueden hacer ese gol se le escurrió entre la pierna bueno la discusión estuvimos fuerte ayer en la televisión contra Ariel Senociain que es un chacho que sabe mucho de fútbol y y te digo que lo discutimos intensamente Ariel Rodríguez estaba conmigo en la cuestión es que están creciendo hacer fútbol como una ciencia y además cuando se deja librado a la subjetividad que no se sabe cómo iba a concluir la jugada o qué clase de jugada era es lo mismo que pasa con las manos de las manos en el área ya no se sabe cuándo se tienen que cobrar no lo saben ni el presidente de la FIFA ni infantino ni lo sabe nadie bueno mucho menos este muchacho Domínguez que se hace grabar todos los partidos que aparece dos o tres veces por partido la imagen del porque él se hace que lo enfoque le da la orden a las cámaras que lo enfoque es un un cholulo que supera todas las posibilidades este hombre es increíble es increíble lo que es el presidente de la corredor entonces el punto es que todo lo que se está haciendo en el fútbol lo está arruinando el fútbol la inclusión del VAR ya fue una cosa que comprometió sirve el VAR claro que sirve para algunas cosas sirve pero tiene que servir para una cosa grosera anda haciéndote amigo anda haciéndote amigo porque ahora lo vamos a estar hablando un poquito desembarca en Argentina a partir del próximo torneo el VAR el fútbol argentino veremos cómo lo aplican y de qué manera se utiliza en Europa no lo están utilizando mal lo están usando con lo justo y necesario que me parece que está bien en Europa lo usan para las cuestiones gruesas como corresponde si un árbitro da un penal no tenés que llamarle y decir mira que parece que no fue que trastabilló y lo obligás lo dejás expuesto al tipo cuando el tipo va a ver por televisión no le queda más remedio que decir lo que le dijeron de arriba porque si no queda queda pegado como diciendo no le da bola a otro tipo que le está diciendo que la jugada es así no es así tiene que ser para las jugadas groseras y muy claras que un tipo le pega una piña a uno y que el árbitro no lo veo que merece ser expulsado después las situaciones de posición adelantada por un pie un tipo está adelantado 10 centímetros y se dio el gol déjense en broma no la muestren no la muestren porque además no la muestran cuando eso lo resuelven desde arriba ni siquiera muestran la jugada después porque el tipo habla y entonces no se sabe quién dirige se pierden minutos preciosos e insisto ya pasó el tiempo de los 5 cambios ya pasó el tiempo de los 5 cambios los 5 cambios se hicieron al principio por una protección por la cantidad de jugadores del contagio pero los jugadores no se contagian dentro de la cancha durante los partidos generalmente no ocurre entonces los 5 cambios eran porque habían estado mucho tiempo parados bueno ya hace unos 4 meses que están jugando en todos lados hay que volver a los 3 cambios bueno en Inglaterra se hacen 3 cambios porque 5 cambios es la mitad de un equipo de 10 desfigura completamente el partido desfigura completamente el partido yo creo que todas las intervenciones que son para cambiar las normas del fútbol las normas del fútbol eran perfectas desde hace 150 años las fueron reformando un poquito cambiaron el offside antes se necesitaban 3 3 defensores para habilitar para que un jugador no estuviera en el offside tenía que hablar del defensor después lo bajaron a 2 el arquero y uno más bueno eso fue bien y otra norma que se tomó bien es para evitar las demoras la entrega de la pelota del arquero que el arquero tomaban con la mano y volvía a salir y eso en eso eran maestros los de estudiantes con Poletti a la cabeza del equipo del equipo de estudiantes le daban la pelota y le tenían todo el tiempo el arquero y eso sí era perder tiempo entonces es muy bien que alquiero cuando se la da un defensor la tiene que sacar con el pie eso está una buena norma bueno mira el bar llegó para quedarse el debate va a seguir seguiremos debatiendo y hablando sobre esto porque va a dar mucho para hablar pero bueno nos tenemos que escuchar tenemos que escuchar música Horacio son 12.20 y vamos a escuchar unos tanguitos como pasó el tiempo bueno tenemos un tango de Dicépolo quien quien más quien menos por Alfredo de Ángeles cantando Carlitos Dante Carlos Dante tenemos Cotorritos de la Suerte augura la vida o muerte quieren la suerte probar que es de Franco y Grandis y está en la orquesta de Piazzolla con Francisco Fiorettino cuando Piazzolla todavía era un común director de orquesta aquí y Fiorettino era su cantor y después Garufa Garufa Pucho Pucha que sos divertido tu vieja tu vieja dice que sos un bandido porque dice que te vieron la otra noche en el parque japonés el parque japonés era el primero que había antes del parque retiro y después cuando desapareció del parque retiro apareció el y tal parte bueno ahí vamos lo podemos escuchar a Carlitos Dante a Fiorettino y a Alberto Castillo en quien quien más quien menos con Torrita de la Suerte y Garufa mira que lindos temistas al ritmo del dos por cuatro por cuatro llega el tango llega el tango otra pasión de Horacio Pagani mundo Pagani de Horacio Pagani Te vi saltar sobre el mante Gritando una canción Y obtené el cruel en tu embriaguez Ya sin control, mostrar muerta de risa El cabaret tu desnudez Fisca de alcohol pisoteando al zapatear Entre los vídeos tu ilusión Reconocerte Ojo enloquecer Caricatura De la novia que adoré Cuando me viste Me eché a temblar Y aún oigo el grito Que mordiste al desmayar Quizás pensado que yo me alcé A maldecir tu horror Y fue un error No vejecer Que por un pan cambiaste como yo Tus ambiciones de honradez Me levanté Pa' que vieras cómo estoy Yo que soñaba ser un rey Ay, novia querida Novia de ayer Oh, qué ganas tengo de llorar Nuestro querer Quién más, quién menos Pa' mal comer Somos la mueca De lo que soñamos ser Novia de ayer ¡Gracias por ver el video! Como tose la obrerita por las noches, tose y sufre por el cruel resentimiento De su vida que se extingue y el tormento, no abandona su tierno corazón La obrerita juguetona, pipireta, la que diera a su casita la alegría La que vive largas horas de agonía, porque sabe que es un mal, no hay salvación Pasa un hombre quien pregona, cotorrita de la suerte Augura la vida o muerte, quiere la suerte probar La obrerita se resiste, por la duda temerosa Y un papel de color rosa, la cotorra va a sacar Desde entonces realizaron sus días, esperando al bien amado ansiosamente Ni la tarde en que moría tristemente, preguntó a su mamita, no llegó Del barrio de la mondiola sos el más rana Y te llaman garufa por lo bacán Tienes más pretensiones que bataclana Y bien hecho sucesos con un gata Durante la semana mata el aboglo Y el sábado de la noche sos un doctor Te encajan las polas y nací en el cuelador Y te venís pa' el cerro de rompedor Garufa 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 Puchaste lo divertido Pero Garufa Garufa Ya sos un caso perdido Tu vieja Dice que sos un bandido Porque dicen que te vio La otra noche La otra noche En el parque japonés Llegas a las milongas En cuanto empiezas Y sos para las selvas El bañador Sos capaz de bailarte La mar selleza La marcha garibaldi O el trovador Con un café con leche Y una ensayimada Rematas esas noches de bacanar Y al ir para tu casa de madrugada Decir yo soy un piola fenomenal Garufa Garufa Puchas que sos divertido Pero Garufa Garufa Ya sos un caso perdido Tu vieja Dice que sos un bandido Porque dicen que te vio La otra noche En el parque japonés Pasaron Bueno, ahí sí pasaron los temas Pasaron Carlitos Dante Francisco Fiorentina Y Alberto Castillo Viste que Alberto Castillo tenía una manera muy particular de cantar, ¿no? Era doctor, era médico Castillo Castillo era médico Digo, que tenía una manera muy particular de cantar El viejo no quería que fuera cantor de tango Pero bueno Él se llamaba Alberto de Luca En realidad No Alberto Castillo Este... Y bueno Ahí pasó Mira, justamente hoy se cumplen 7 meses de la muerte de Diego, ¿no? También Hoy 25 25 es una Una fecha Difícil Y estaba leyendo Bueno, el hermano de De Riquelme Sebastián hizo un golazo el otro día del tiro libre que le significó el triunfo a Atlanta frente a Tigre, ¿no? En Atlanta juega, ¿no? Este pibe Y... Y... Y lo... Lo curioso Lo curioso es que Este... Él lo llama A Román ¿Cómo lo llama en la casa? Juan Ahí está Lo llaman en la casa ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo se llama? Juan No Román Juan Román es el segundo nombre Entonces él habla de que Que... Que jugaron cuando... Román estuvo en Argentinos Juniors Él estaba ahí Y jugaba Algunos partidos jugaba Este... Y fue muy... 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 Muy claro En decir Y contando todas las cosas que le enseñó Riquelme Pero bueno Una cosa es ser Y otra cosa es que Remitir las cuestiones Es muy difícil Porque él se creía que Todos éramos como él Entonces cuando él te da consejos Te creía que era como él Y ahora tendríamos que hablar un poco Del... Del... Mercado de pases también Y de la... Y algo novedoso que pasó esta semana en Boca Que no es muy habitual Pero bueno Euter Mudes Como representante del Consejo de Fútbol Dio una nota exclusiva A... A Tice Sport Donde habló un poquito De todas las situaciones Que se venían hablando, ¿no? Salida De... De muchos jugadores La salida de Carlos Tevez Nada más y nada menos Eh... Tratando de explicar un poco La situación, ¿no? Del mercado de pases Y... Y de todos los jugadores Que se fueron en el último tiempo de Boca Sí No... No era muy habitual escuchar Eh... Las... Primero no es habitual escuchar A Riquelme, ¿no? Que es el jefe de ellos Tanto de Bermude, Cassini, Delgado Eh... Pero bueno Habló Habló un poco de todo Explicó La situación de Bufarini, ¿no? Que se habló mucho de la salida de Bufarini Que se... Dice que se le propuso tres veces En tres ocasiones Mejorarle el contrato Que el jugador no quiso Eh... No, pero lo que pasa es que Mucho que tiene que ver Es la manera en que se Daban las conversaciones Acá también hay una declaración Es del padre de Molina Eh... Donde, bueno Castiga mucho a Cassini Eh... A Bermude no Pero a Cassini Porque le dice Este es el contrato Si lo firmás Eh... Bien Y si no te vas Eh... Eh... Eso es... Imponer una cuestión De eso se acusa mucho Y... Especialmente a Cassini De las cuestiones así Más virulentas Cassini ahora Dijeron que parece Parece que está Alejado del Consejo de Fútbol Que él tiene otra función Que le quieren dar otra función No sé si... Si... Finalmente Es así O... O no Pero bueno El padre de... De este chico Molina Que... Fíjate vos que está en la selección argentina Y ya es titular de la selección argentina En Boca lo dejaron libre Este... Quedó libre en Boca No, no... No hubo manera de... 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 De retenerlo Y el tipo ahora es el... Cuatro de la selección argentina Este... Y bueno ¿Y qué refuerzos tiene Boca? Compró Orsini Roblón Sí Y... 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 ¿Qué más? Orsini, Roblón Y... Volvió... 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 Que se está hablando tanto de hace tanto tiempo Que es el número nueve Pero ya empieza el campeonato Comienza... El 17 de julio, ¿no? El... O... No sé cómo caen los fines de semana, pero... Apenas termina la Copa... La... La final de la... De la Copa América es el 10... No había nada... Nada concreto... No, digo que... La final de la Copa... De la Copa América es el 10 de julio... E inmediatamente... La semana después empieza el campeonato... 16... 16 de julio... ¿Eh? El 16 de julio comienza el campeonato... Este martes... Próximo martes... En... En... En la AFA se va a definir... En la Liga Profesional se van a definir lo que es el... El fixture con... Con las fechas del nuevo campeonato... Sí... Esto... Quiere decir que... Que... Bueno, no va a haber... Tiempo de nada... Si... Si ya estamos... A 20 días de esto... 20... 22 días... Este... Está difícil la situación porque... Los jugadores tienen que tener varios entrenamientos juntos... Entenderse que... Es muy larga... La novela de... La búsqueda del 9... Imprescindible que tiene Boca... Tiene un 9... Imprescindible en la presencia de un... Bueno, un 9 de verdad... Sí... Me está cortando mucho hoy, eh... Tenemos problemas ahí con... Tenemos problemas con la... Con... El Wi-Fi o algo ahí... En tu domicilio, ¿no? Porque te corta mucho y te quedás... Petrificado... Sí... Me pasa lo mismo con Fox... Me pasa lo mismo... Te veo... Quieto... Bueno... Tenemos... Algunas dificultades con esto de la tecnología... En cualquier momento tenemos que aparecer por... Por allá... Por... Por el estudio... Pero todavía tenemos que esperar un poquitito, eh... Todavía vamos a esperar un par de semanas... Y... La idea sería que pasara el mes de julio... Que es... Más frío... Y... Y ya volveremos... Porque así... Bueno, parece... Cambiaron las restricciones en la ciudad ayer... Lo escuché a la reta que cambió... Algunas cositas... Sí... Por lo menos los restaurantes... Porque es una locura... Comer afuera... Con el frío que hace... Comer al aire libre, ¿no? Por lo menos el 30% del aforo... Está... Permitido en los restaurantes... Y... En los teatros al 50% van a estar... Este... Y... Bueno... Mejoraron algunas cosas... Hay... Todavía muchísimos muertos... Pero ha bajado... Realmente ha bajado... El promedio de... De... De contagios... Ha bajado bastante... También lo que me llama la atención que... Igual la proporción... Yo la estuve... Estuve haciéndola como la hago siempre... Siempre... Ronda... El 2... 2... 2... 2.1... Por ciento... La gente... Fallecida... Pero... De todos modos... Es este... Es fuerte la cuestión... Ahora... Esta semana sí llegaron... Llegaron vacunas... Y... Y... El tema principal es el... El tema de la... Sputnik... Que... Se busca desesperadamente... La... 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 Que... 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 Que tienen que... Que... Los órganos... Que tienen que hacer un lado... Porque... Las otras... Las otras son... Y como son iguales... Llegan... Que... Llegan... Es una posición política, pero este problema de la Sputnik, que dicen que la primera dosis es muy buena, pero que hay que completarla con la segunda, y la ministra Bisotti dijo ahora que no hay ninguna razón, las vacunas se las pueden dar en seis meses, en la segunda dosis, en realidad, como es una cosa nueva, nadie sabe bien del todo, ni siquiera se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad para las personas que se dieron las otras vacunas, porque como todavía no pasó, desde que empezaron las vacunaciones, todavía no pasó el año, no se sabe cuánto es el poder de inmunización que tienen las vacunas. Es una situación bastante difícil, y hay que lograr, bueno, hay que lograr vacunar al 70% de la población para conseguir la inmunidad de rebaño, le dicen. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, claro, ese nuevo programa lo tenemos que ir despidiendo, quiero repasar rápidamente los partidos que tenemos para los próximos días, porque también se está jugando, recordemos que hablamos un poco de la Eurocopa, ¿no? Y ya están en octavo de final, definidos este sábado, Gales-Dinamarca, Italia-Austria, domingo, Países Bajos, República Checa-Bélgica-Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo busca la segunda de estas Eurocopas, ¿no? Recordemos que es el último campeón. El lunes, 13 horas, Croacia-España, Francia-Suiza, y el martes, Inglaterra-Alemania, el partido fuerte de estos octavos, y Suecia-Ucrania para las 16 horas. La Euro se juega y se ve lindo fútbol, ¿eh? Le ve lindo fútbol. Sí, se ve mejor la Eurocopa que la Copa América, en términos generales. Más que nada por el campo de juego y ya, en muchos estadios hay gente, incluso hay estadios con foros completos. Entonces, bueno, es otro mundo. Nosotros tenemos que recordar que estamos en una parte del mundo que está más débil, ¿no? Y, bueno, y también están los partidos de la Copa América. Argentina juega el lunes con Bolivia, y en caso de ser ganador de la zona, que es lo más probable, va a jugar el sábado contra el cuarto de la otra zona. Que estábamos diciendo que podría ser Ecuador o Venezuela, no sé si hay otra posibilidad. Sí, Colombia también podría llegar a ser uno de los futbolos. Depende de cómo salen los partidos. Pero bueno, el domingo se va a terminar de... Bueno, el lunes se va a terminar de fin cuando Argentina complete su zona. El domingo, para Brasil y Ecuador, 18 horas. Y Venezuela, Perú, también al mismo horario, se define la zona B. Sí. Y, bueno, después ya se sabrá que las semifinales se juegan viernes y sábado. ¿Verdad? Las semifinales se juegan viernes y sábado, hola, 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 hola. Y se quedó paralizado. Las semifinales... Me quedaste congelado, no pude escuchar nada. Bueno. Congelaste. Otra vez congelado. Bueno. Nos despedimos. Nos despedimos. Nos despedimos. Hasta el próximo viernes, con toda alegría. Saludos a todos y felicidades a la gente de Conexión Abierta y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Chau. Auspiciaron este programa. 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-delmedioarg.com Comienzo de espacio publicitario en Conexión.